¡Ey! 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 Todo el mundo baila el ritmo de mi tierra Todo el mundo canta la música en reserva Las guampillas movían sus cuerpitos algo más invitándote a bailar, ellas no pueden parar Las guampillas movían sus cuerpitos algo más invitándote a bailar, ellas no pueden parar Changan eco y bailan, la pandilla danza Sitar eco y cantar, todo esto en mi selva Changan eco y bailan, la pandilla danza Sitar eco y cantar, todo esto en mi selva ¡Ey! 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 Este es el ritmo de mi selva Para todo el mundo ¡Ey! 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 Los bandillos moverán, su cuerpito y salgo paso, invitándote a bailar, porque ellos no pueden parar. Changa, reco y bailarán, la bandilla danzarán, si la reco y cantarán, todo está en mi celda. Changa, reco y bailarán, la bandilla danzarán, si la reco y cantarán, todo está en mi celda. Changa, reco y bailarán, la bandilla danzarán, si la reco y cantarán. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!